Para ti, gózalo, y gózalo, amigadito ¡Eso! Con los Aston Lines ¡Není vera! ¡Visco, Agenda, Edwin! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Vamos a gozar, mi gente! De ley de santinos para todo el Perú ¡Vamos a gozar, mi gente! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, mi gente! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, mi gente! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, mi gente! ¡Vamos a gozar!